La arborización avanza permanentemente a medida que se van entregando viviendas. Vienen los equipos nuestros arborizando, que en algún caso se complementa con el municipio. Bueno, entre todos vamos haciendo un poco todo, aportamos todo. También estamos trabajando en extender la barrera verde, que está sobre la ruta 12, para, digamos, proteger de los vientos, proteger del sonido también que genera la ruta. Hay una serie de tareas que están avanzando en simultáneo. Acá enfrente estamos construyendo un nuevo establecimiento educativo, así que hay una comisaría también que está muy adelantada, otra escuela. Tenemos varias escuelas aquí. Y a medida que se va expandiendo, hay que llevar también el equipamiento comunitario, como ser escuelas, comisarías, espacios verdes. Y bueno, todas esas áreas que son importantes para que la población viva como corresponde. Es fruto de la continuidad de las políticas de gobierno. La continuidad en las políticas lleva a que se puedan concretar los objetivos y se puedan expandir también los objetivos. Esto lo comenzamos hace 10 u 11 años y bueno, en ese momento no pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Bueno, hemos superado las expectativas, tenemos 500 hectáreas más disponibles para seguir expandiendo esto. Y así sucesivamente. Las siguientes administraciones van a seguir aportando cosas y mejorando. Hace poquito pusimos en marcha la estación fotovoltaica, que alimenta parcialmente la urbanización, digamos, como un hito en la modernización de la generación limpia. Y bueno, son todas cosas que van sumando. Pero si no hay continuidad en las políticas, es difícil que esto se concrete. Y con este, desde el 2003 hasta acá, la renovación ha mantenido y sostenido el compromiso y sostenido con los recursos, porque esto no se hace espontáneamente. Detrás de las políticas tienen que estar los recursos. Sin los recursos esto no se puede materializar. Y bueno, la continuidad de gobierno ha permitido que todas estas tareas se vayan concretando.